Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las clases de lengua. Vamos hoy con una lección titulada Las modalidades del enunciado, que espero explicarte de forma muy rápida, porque tampoco conlleva demasiada complicación. Entonces, sí es verdad que antes te tengo que avisar de que no las confundas con las funciones del lenguaje, porque es verdad que encontramos una serie de modalidades que pueden coincidir en parte, pero cuando se habla de funciones del lenguaje o funciones de la comunicación, se habla de un contexto más amplio, de un mensaje más amplio, puede ser de un texto en general, modalidades que predominan, y aquí nos centramos en el enunciado, es decir, en oraciones, en frases, recuerda que el enunciado es esa unidad de la comunicación que va, o ese trozo de texto que va entre puntos, si lleva verbo se llama oración, si no lleva verbo se llama frase, y ahí es donde centramos en el tipo de oración, tipo de frase, enunciado, es donde centramos la modalidad del enunciado. En función de la intención que conlleve ese enunciado, vamos a tener una modalidad o un tipo distinto. Son seis, aunque vemos, vamos a ver que dentro de algunas de ellas hay varios subtipos también. La primera y la más habitual, le vamos a poner un uno, es la modalidad enunciativa, cuya intención es informar objetivamente. Estamos ante oraciones afirmativas u oraciones negativas. Fernando ganó la carrera. Aquí no se puede dudar, si hemos visto la carrera o alguien me informa de la carrera y lo hace con veracidad, pues tenemos aquí, Fernando ganó la carrera. Oración enunciativa afirmativa. Si le ponemos un adverbio de negación, alguna partícula que me indica negación, no solo el no, sino también, por ejemplo, sirve nunca, Fernando nunca ganó la carrera. Aquí tiene un sentido negativo, por lo tanto, enunciativa negativa. Vamos a continuación con el siguiente tipo, que es la modalidad interrogativa. Oraciones interrogativas, que son aquellas que buscan una respuesta por parte del receptor. Entonces, vamos a tener oraciones interrogativas que, tradicionalmente, y es normal que se asocien con los signos de interrogación, incluso los pronombres interrogativos, qué, quién, dónde, cuándo, e incluso pueden hacer función de determinante si van acompañados por un sustantivo, pero lleven interrogativo, lleven signos de interrogación o no, serán esas oraciones, esos enunciados que buscan una respuesta. Si llevan signos de interrogación, estamos ante preguntas directas, es decir, modalidad interrogativa directa. Esta modalidad interrogativa directa puede ser total si la respuesta solo puede ser sí o no. Ha ganado Fernando entre signos de interrogación, por lo tanto, interrogativa directa y total, porque solo podemos responder sí o no, al menos para dar esa respuesta. Sí ha ganado, no ha ganado. Y además puede ser parcial si la respuesta tiene que ser otra que no sea sí o no. ¿Quién ha ganado? Fernando. Entonces estamos ante una interrogativa directa parcial, pero como digo, siempre las interrogativas directas van a llevar signos de interrogación, para abrir y para cerrar. Y después las interrogativas indirectas serían aquellas que no llevan signos de interrogación. Es decir, no sé quién ha ganado. Aquí es verdad que estamos haciendo una pregunta, aunque no usamos el signo de interrogación. Y eso no quiere decir que si ponemos un pronombre interrogativo como quién, dónde, cuándo, qué, hay que ponerle tilde, porque aunque no lleve signos de interrogación, sigue siendo una oración interrogativa. Por lo tanto, son los tipos de oraciones interrogativas que tenemos. Nos quedan cuatro tipos más, pero esos ya no tienen subtipos, subclases dentro de cada una de ellas. El tercer tipo es la oración exclamativa, que son aquellas que expresan sentimientos o emociones, llevan signos de admiración o signos de exclamación. ¡Qué gran victoria! Recuerda también que el pronombre lleva tilde en estos casos. Entonces, sentimientos o emociones. Vamos ahora con el número 4. Oraciones dubitativas, que son aquellas que expresan duda. Además, utilizan los adverbios de duda, que pueden ser tal vez, quizá, en este caso el ejemplo, tal vez no haya merecido ganar. Tengo dudas en cuanto a ese merecimiento, ¿no? De la victoria de Fernando, que aquí me he mencionado anteriormente. El quinto tipo de enunciados, los desiderativos, oraciones desiderativas, también llamadas optativas, que expresan deseo. Además, para expresar el deseo, tengo que utilizar normalmente el modo subjuntivo, en los verbos, también interjecciones como ojalá. Entonces, ojalá gane Fernando. Entonces, estoy expresando ahí mi deseo. Utilizo, además, ese gane. Él gane. Y vamos ya con el último tipo, que son los enunciados exhortativos, oraciones exhortativas, que son aquellas que expresan órdenes o ruegos. Además, suelen usar el imperativo. También los signos de exclamación. Además, también se conocen en estas oraciones como imperativas. Ve a la salida. Aquí, ve tú a la salida. Estamos ante el imperativo del verbo ir. Ve a la salida. Pues yo creo que aquí están los seis tipos de modalidades del enunciado, modalidades oracionales, y además, es que esta clasificación, después tenemos que usarla para esa clasificación que hacemos en el análisis sintáctico, al terminar el análisis de las oraciones simples, pues tenemos que poner también, aunque eso dependerá de tu profesor de lengua, pero tradicionalmente se pone la modalidad del enunciado. Recuerda, enunciativa, que puede ser afirmativa negativa, interrogativa, para preguntas, si llevan signos de interrogación directa, si no lo lleva indirecta, y las directas pueden ser total y parcial. Exclamativa, para expresar sentimientos o emociones, dubitativa, expresan dudas, desiderativa, expresan deseo, y las exhortativas son aquellas que expresan órdenes. Pues nada más. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, manita hacia arriba, recuerda suscribirte, darle a la campanita, y también estamos por TikTok como Javier Lengua.